Dios los bendiga a todos en esta mañana, vamos a dar comienzo hermanos a esta escuela dominicana, es bueno que estamos aquí hermanos, somos pocos pero el que nos respalda aquí está, Aleluya, Señor aquí está con nosotros, aquí está su presencia, podemos sentirlo, podemos verlo hermanos, en los rostros de cada uno de los que estamos aquí, y que bueno hermanos que aquí está, ya estoy de regreso hermanos, gracias a Dios, gracias a Dios, para seguir bendiciendo en nombre de Dios hermanos, donde quiera que andemos, donde quiera que andemos hermanos, el Señor se manifiesta, el Señor nos bendice, el Señor hermanos, el Señor no se queda aquí en Guapasos, solamente, sino que va con uno, Él está en todos los lugares, gracias a Dios por su vida, gracias a Dios, que durante el tiempo que estuve fuera hermanos, yo siempre me acordaba de todos los hermanos aquí, y decía Señor bendice a los hermanos, hermana, 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 comenzaba de, comenzaba de un, de uno a uno, y ahí estaba, incluido, y decía la presencia de Dios, por la regular siempre, me acordaba, cuando ustedes saben aquí, hermanos, que eran cinco horas de diferencia, pero siempre me acordaba, siempre me acordaba, vamos abriendo nuestra Biblia, este, salmo, salmo 67, hermanos, para así, este, leer este salmo, este hermoso salmo, y así, cantaron las alabanzas al Señor, y entrar, entrar en la enseñanza, hermanos, los pendúrbicos, el corazón, las almas, la mente, hermanos, de creyente, cuando lo tengas, puede indicar, hermanos, hermanos, мотор de 700, 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 de 700. Si Dios, tenga misericordia de nosotros, que nos bendiga, haga resplandecer su Israel sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación. Se alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos se alaben. Alégrese y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorará a las naciones en la tierra. Se alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos se alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y seman todos los términos de la tierra. Hasta ahí solamente. Dios es eterno, Dios es eterno en todo el universo, y Dios nos bendice, aquellos que creemos en la bendición de Dios. Padre bendito, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, te damos. Agradecemos, Señor, el esfuerzo de cada hermano, de cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor, que está aquí pertenecemente. Agradecemos, Señor, que usted haya puesto en el nombre de ellos, de ellas, Señor, de estar aquí, Señor, para bendecirme, de todos tus hombres, para alabar a tus hombres, levantar tu nombre, que usted merece, Señor, que todos los pueblos se alaben, y este pueblo pequeño, Señor, queremos alabarle en esta mañana, la alabanza que salga de nuestra boca, Señor, la música que salga de los momentos, es para usted, Señor, unga las bocas que van a cantar, unga las manos que van a cantar, y esta alabanza, Señor, es para usted. Señor, los hermanos, los hermanos que vienen, bendíganos a Dios y bendiga. Y no, Señor, hay insultos, ojalá. Por alguna razón u otra, que han quedado también bendigados, por el nombre de Cristo, Dios. Amen. Amen. Vamos a hacer una alabanza. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a un hombre. Gloria. Y su pueblo hermanos en victoria a tu gloria a Dios. ¡Gracias por ver! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! Te bendecimos, Señor. Te damos toda honra, Señor, y toda gloria. Gracias, misericordia, Señor. Gracias, Señor. ¡Gloria, Dios! Gracias, Señor. ¡Gloria, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria! ¡Gloria, Dios! El tramo. El tramo que me dio. Estaba recordando, hermanos, de... Desde esta salida que tuve, hermanos, nos encontramos contentos allá, hermanos, que no creen en esto. Es una nación muy hermosa, muy bonita, la gente muy amable, pero no creen en esto. No creemos, no, no, nosotros es puro trabajar, es algo terrible, hermanos. Aunque muchos, muchos, les hablan de la Palabra de Dios y decían, no, también nosotros le damos a Dios, pero la mayoría, hermanos, creen en trabajar, hermanos. Pero yo, hermanos, siempre que salgo lejos, hermanos, del hogar, siempre me agarro de San Cristiano 1,8, e inclusive, hermanos, nos pongo, si puedo, las redes sociales. Dice, Jehová guardará mi salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El temor de ir a otro lugar, hermanos, a ver, se apodera de la gente, de mí no, hermanos, gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo confío en aquel que está en mi salida y en mi regreso, hermanos. Entonces, hermanos, a pesar de que iba en una nación diferente, hablan de Dios y todo eso, pero, hermanos, yo iba a confiarnos. El hombre que iba conmigo iba asustado y temorizado, a pesar de que ya existía. Pero yo voy confiado, no me amanezca a ver, siempre que salgan los manos voy confiado, porque sé que Dios está en mi salida y está en mi regreso. Y regresaré y estaré alabando al Señor con aquellos que le alaban. ¡Ay, Dios mío! Me acuerdo de ese texto. Este, yo creo que nos debemos de adoptar todos, todos nosotros que salemos y regresamos. Pues el consejo, hermanos, hermanos, José trae un estudio muy bueno. Después estaremos, después estaré traiendo una, un mensaje, hermanos, una hora, para la otra semana. Este, ya lo tengo en ti y todo, pero quiero, quiero oír, quiero enseñarte a mi hermano. Ofensión. ug mano. Amén. Bueno el cual esta mañana dios bendiga a cada uno, hermanos, estamos presentes, y a los que , a los que , a los que , no mideon, hermanos, pues , Dios bendiga también a todos ustedes. Amén. Amén. Dios es bueno, hermano. So good. No es como nosotros, hermanos.. Es bueno que Dios no es como usted y como yo. Sí. Porque usted, yo hoy diría, hermano. Bueno, pues si se quedaban para allá, pues que no los bendiga Dios, porque ahí es el hombre. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios no es como usted, como yo. We thank God, because He is not like you and I. You know, many people are not here this morning, but God will bless them in their houses. But if it was me, you know, as a human, you know, I would say, no, because they don't care, God don't want to bless them. But, you know, God is different. So good. Amen. We're blessed. Este, veo uno, hermanos, este, su palabra, y, 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 este, vemos, hermanos, del mundo, este, cómo está, este, la gente que hace maldades, hermanos, y nosotros, nosotros los juzgamos, hermanos. Nosotros lo que decimos, ojalá Dios los castigue, ojalá Dios haga esto con ellos, hermanos. Pero hoy vamos a ver en esta mañana, hermanos, donde Dios, hermanos, es un Dios de misericordia. Amen. Sucre. Este, estaba, lo que leí en los, los mensajes, hermanos, a las, a las iglesias que, que, que mandó las cartas, hermanos. Y yo, yo decía, bueno, si este hizo esto, ¿por qué Cristo no dijo? Bueno, ustedes se van a ir al infierno. No, hermano. Dice, les estoy dando tiempo. Estoy dándoles tiempo para que se arrepientan. Hablaba con, con un hombre, la semana pasada, hermanos, y, y me decía, oye, José, ¿por qué, este, los que son buenos, o sea, los que se mueren pronto, y los que son malos, duran, los que son malos, hacen maldades y maldades? Y yo, yo, lo que le digo, ¿por qué? Porque Dios está esperando que se arrepientan. Dios te está, le está dando tiempo. Dios da tiempo, hermano. Dios da tiempo. I was talking to a, a friend of mine that he's, he's not a Christian, but he's my friend. And, 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 you know, he, he, he was telling me, why, why, why good people die, and bad people are still, still, they're doing some bad things. And I go, well, because God, uh, you know, he's, he's waiting for them to repent. Amén. La salvaje, la salvaje. Amén. Visto que así es como, no, pero hermanos, así pienso yo. Amén. Amén. Este, y, y a través de tu palabra, hermanos, podemos ver que, que sí, hermanos, Dios, Dios este, espera, 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 espera en uno, hermanos, espero en mí, hermanos. Dios esperó en mí Dios hermano es un Dios de misericordia entonces Él espera espera que nosotros que nosotros nos arrepintamos hermanos y que es lo que hace ya cuando la gente no se arrepiente hermanos entonces nos manda algo manda algo que nos pase algo bueno entonces ya como no se quiso arrepentir le he dado tiempo hermanos en el capítulo 2 del libro de revelaciones y el verso 18 hermanos vamos a ver nuestras Biblias allí vamos a ver hermanos que el mensaje que fue escrito a Teatira hermanos este era una de las ciudades más pequeñas hermanos y posiblemente la iglesia era más pequeña pero este es la carta más grande hermano si nos ponemos a comprar las otras cartas esta carta tiene más tiene más cosas que que los Reyes de Jesucristo mandó a escribir hermanos en esta iglesia cuando Jesús envió esta carta no era una gran carta como una mega carta pero la carta es más larga que la otra y era una ciudad pequeña hermanos donde eran muy ricos hermanos había mucho comercio hermanos se vendían se hacían tratos hermanos y la gente pasaba por allí hermanos por donde quiera que que este que había estas iglesias hermanos eran iglesias que estaban pegadas a los puertos hermanos donde donde había había barcos que lo que llegaban entonces eran eran ciudades hermanos que que había mucho comercio y no solamente comercio hermanos mucho mucho pecado mucho pecado había era como como ven dice las vegas el reino hermanos donde hay mucho pecado these churches you know they were sitting on some cities that they were you know a lot of business you know they had everything baroso de guasalara si y no people de 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 dice el 18 hermanos dice escribe al ángel de la iglesia en tiatira en tiatira dice el hijo de dios el que tiene ojos como llama de fuego dice y pies semejante al bronce bruñido dice esto el hijo de dios el hijo de dios allá cuando en el libro de marteos hermanos los los hicieron matar a los señores de chico porque porque quiso decir hermanos que el era el hijo de dios cuando lo crucificaron hermanos este fue uno de los de los de los que más indignó hermanos a los a los sacerdotes hermanos cuando le preguntaron tú eres el hijo de dios tú eres el hijo de dios y él dijo tú lo has dicho tú lo has dicho entonces más se indignaron hermanos y por eso lo crucificaron pero aquí hermanos aquí está diciendo que él es el hijo de dios you know at least there you know jesus said yeah i'm the son of god but when he was preaching you know he just never stayed you know and you know people you know they didn't know that he was the son of god but you know he knew he never said nunca lo que lo dijo hermanos por por porque sabía que había problemas hermanos aunque él vino hermanos a arreglar los problemas hermanos no vino a buscar los problemas hermanos pero aquí hermanos dice dice el hijo de dios el que tiene ojos el hijo de dios este yo soy el hijo de dios estoy escribiendo esto aquí de aquí ya él dice yo soy el hijo de dios entonces este dice dice yo conozco tus obras dice el amor y la fe y el servicio y tu paciencia dice y que tus obras son lo lo que tus obras postreras son más que las primeras esta iglesia hermanos este había hecho bien this church has done good posible posiblemente hermanos eran en el principio pocos y ellos llevaron la palabra y gente fue salvo mucha gente fue salvo no era una iglesia pequeña nosotros hemos una iglesia pequeña hermanos pero este queremos guardar su palabra porque eso es lo importante hermanos es que no nos salgamos hermanos que guardemos su palabra eso es lo importante entonces la iglesia hermanos los 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 había prosperado hermanos había había sido este posible pequeña empezaron pequeños hermanos y luego después ya era una iglesia grande cuando empezaron eran pequeños pero por este tiempo era una big una mega probable dice pero tengo unas cuantas cosas contra ti el 20 hermanos dice que toleras que esa mujer que saber que se dice ser profetiza enseñe y seduzca a mis siervos dice a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos pero tienes esto siempre hermanos en una iglesia hermanos este siempre va a haber problemas hermanos este si si los que están al frente hermanos no se cuida uno este va a haber división que saber hermanos todos lo que sabemos que encontramos que eran las cosas del rey acá este que ella mandó perseguir hermanos a a a elías hermanos y digo mañana lo que lo que le dijiste a esas propuestas mañana te voy a hacer lo mismo yo la mujer la mujer hermanos tomó control hermanos tomaba control del rey hermanos ella hacía las decisiones entonces en esa carta hermanos este no quiere decir que era la mujer que sabés hermanos sino que tenía el espíritu hermanos de esa red ella ella quería controlar hermanos este decía profetizaba cosas hermanos que no venían de parte de Dios hermanos cuantos no hemos hemos conocido en iglesia hermanos hemos conocido este que vienen y no no hagas casa hombre ay como que era mira si quieres después de la iglesia vamos va a haber una fiesta allí o bueno hemos conocido gente hermanos hemos conocido gente you know we we have know some people you know that they are in the church but you know they just say oh I don't think you drink a couple beers I don't think it's bad you know let's let's do it let's let's talk with me let's go to the casino let's do this you know and you know people oh yeah I don't think it's bad so let's go let's go this is what this is this is what lo lo a lo a lo a a otra cosa pero parecida que te desviaba te sacaba de la palabra dios hermano pero usted y yo tenemos que mantenernos lo lo dice lo que la biblia o no que es 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 si si alguien viene a ti y no hombre no necesitas ir cada vez que hay servicio no necesitas tú llegas entra y no salte para fuera no hermano hay que vivir de acuerdo a sus palabras porque si no vivimos de acuerdo a sus palabras no no entonces tampoco todo va estar bien la gente va a decir bueno allí no necesitan estar presentes todo el tiempo ahí no necesitan ser fieles se pueden salir se pueden ir a lo que podemos vestir como queramos pero cuando cuando dios ha cambiado nuestro corazón hermano él es el que nos guía y así debe ser así debe ser ¿cuánta gente no hermano en la televisión hoy en día hermano vemos mujeres hermano no estoy en las mujeres hermano todo todavía estamos hablando de lo que habla la biblia posiblemente la mujer esta no se vestía bien que se yo decía no 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 si quieres venir así con un vestido rabón como que era nuestro entonces este cuando dios nos cambia hermano es que él nos capacita para que nosotros sepamos hermano como como este como guiarnos hermano como comportarnos eso dios lo hace hermano pero cuando vemos hoy en día hermanos vemos mujeres hermanos que predican en los púlpitos hermanos en la televisión hermano y que visten hermanos inadecuadamente entonces que está pasando ahí you know we see these ladies that they preach on tv you know and they are not dressed you know how are supposed to dress you know they got skirts you know they got not against anything you know but when god change our heart cuando dios cambia nuestro corazón lo hace correcto hermanos que era lo que esta mujer hacía a lo mejor perseguía a lo mejor decía no vamos a hay que sacar a esto para afuera no se hermano pero ahí dice hermanos que esta mujer decía cosas hermanos hemos visto o nada más yo hermano que hay donde alguien se levanta y dios me está diciendo esto y uno conociendo hermanos a la persona que no está ni siquiera bien con dios hermano entonces si nos ponemos a creer hermano y esa persona va a decir algo que no es cierto porque el enemigo trabaja de diferentes maneras si estamos en la iglesia y estamos en la iglesia y somos 100 personas aquí y una señora que nos 만 listo pero y eso era lo que estaba diciendo que dice que era una profetisa hermano que decía posiblemente dios me está diciendo se levantaba y decía dios me está diciendo esto, que no nomás a una persona, que le diga a la iglesia, hermano. Entonces, es cuando la palabra de Dios es destruida, hermano, se esvanece, hermano, cosas creen y cosas no creen. Entonces, es cuando estamos en problemas, hermano. Pero algo estaba pasando aquí, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no tolera. Y lo que Él no tolera son las cosas, hermanos, que no están bien de acuerdo a su palabra. You know what? Jesus doesn't like things that they are not right, que no están correctas, hermano. Entonces, sí, hermano. Tal vez que no había ni siquiera una mujer llamada así, ¿verdad? No. No, pero se está refiriendo a la actitud, a los malos derechos, o sea, que coincidían con la doctrina de Jezabel, ¿verdad? Exacto. Era alguien, como decimos, no era alguien, a lo mejor no era ni una mujer. No. A lo mejor era la doctrina. La doctrina, sí. Que quedaba, que quedaba erróneamente, y que quedaba con los hechos de esa mujer. Pero puede ser que también se haya sido una mujer, ¿verdad? Tan como no. Pero que se seguían, se seguían esos hechos, esos hechos originales, que a Dios no le parecían, y quedaban exactamente, exactamente con la doctrina de esa mujer. Entonces, como decíamos, puede ser que era la profecía de la iglesia, desde la iglesia, de varias personas, que no daban con lo bueno, que eran malas. Y que esas profecías se sacaban al pueblo de Dios, nos sacaban a hacer cosas indebidas, ¿no? Como con él, con él, dice ahí, ¿cómo involucrarse en la idolatría? En la idolatría, como muchas veces, hermano, muchas veces. Y yo oí a un hombre que dice, bueno, yo puedo ir a cualquier iglesia, y no me sé. Pues, si somos estudiantes de un instituto bíblico, vamos a ir a investigar eso, ¿verdad? Es bien, inclusive, todos los libros que estudia uno, además, estudiando, pues, la doctrina del mormonismo, y de los libros que hay todas esas, ¿no? La estudia uno, no porque le guste a uno, sino para ver, para ver qué detalles hay, y qué en verdad, qué en verdad, qué en verdad es cómo se hace. Entonces, pero es hermano, de que involucrarte, de una iglesia involucrarte, ya, pues, también, que vamos a hacer de una fiesta a la Santa Cruz, a la Santa Cruz. Entonces, ya uno comienza como a volver a los tiempos. Nosotros sabemos bien, hermano, que, bueno, Pablo menciona, dice que hay un enemigo de la Cruz, ¿verdad? Pero, entonces, ahí es donde el cristiano, hermano, y Maduro debe de interpretar esa, o sea, la palabra ahí era, que sabemos que la Biblia, hermano, nos habla por medio de, 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 de retónicas, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando Pablo dice que andas en contra de la Cruz, está hablando directamente de su Cristo, ¿verdad? Entonces, y no, y no es una imagen de una Cruz, ¿verdad? Y adorarla, y traerle comida, y todo, entonces, todas esas cosas, hermano, estaban en esta iglesia, ¿verdad? Que comenzaron a, que comenzaron a desviar, por causa de las profecías que había, que no eran, que no eran, que no eran, que no eran, nada, 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 nada. Pero no necesariamente había una mujer llamada. No. Sí, este, 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 era la actitud, hermano, de, 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 que, de, que, que daba, hermanos, por la, por la verdadera Jezabel, hermano. Entonces, no, este, lo que, cuando habla de fornicar, hermano, este, no necesariamente, lo que tenía que ser que, 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 que había fornicación, fornicación de doctrina, de doctrina, hermano. Cuando, 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 cuando habla de fornicación, este, es fornicación de doctrina, hermano. Cuando nosotros nos, nos salemos de, 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 de nuestro, de nuestro creer, hermanos, de la Biblia. Cuando nos salemos de la palabra de Dios, hermanos, y queremos adoptar, hermanos, otras, 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 otras doctrinas que no, que no dan con la palabra de Dios, hermano. Es cuando estamos fornicando, hermano. Cuando dice que, 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 que ella hacía fornicar a sus siervos, hermano. Entonces, era, era que estaba hasta haciendo, hermanos, cosas que no debía, hermano. Dice el 21, hermanos, el 21 dice, dice, y le, le he dado tiempo para, para, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo. Aún, Dios, hermanos, deja de lo que estábamos hablando, hermanos, que Dios da tiempo, hermano. Da tiempo, aunque nosotros hacemos cosas malas, hermano. Este, Dios nos da un tiempo, hermano. Este, cuando conocemos su palabra o cuando no la conocemos. Pienso que Dios, Dios, como eso, es un Dios santo, hermano. Y es, 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 es un Dios de misericordia. Este, la conozcamos o no, hermano. Pero cuando conocemos lo que es su palabra, es cuando estamos más en problemas, hermano. Cuando no conocemos su palabra, hermano, hacemos cosas, este, porque, porque, porque la hacemos, porque somos, vamos a decirlo, como los animalitos, hermano. Bien. No, pues no, pues no conocemos su palabra, pero ya cuando conocemos su palabra, hermano. Este, y estos conocían su palabra, hermano, pero aún conociendo su palabra, dice que él, dice, le estoy dando tiempo para que se arrepienta. Le estoy dando tiempo. Entonces, dice, pero no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. Dice, dice, he aquí yo arrojo, la arrojo en cama, dice, y en, y en gran tribulación, dice, a los que con ella adulteran. Dice, dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Mire que, cuando, cuando somos arrastrados, hermano, por alguien, nosotros también seamos responsables, hermano. No, no porque alguien nos, nos vino, y nos, y nos confundió. Dios va a decir, bueno, pues, pobrecillos, se confundieron. No, no, seamos responsables, hermano, porque ya conocemos su palabra. Entonces, no podemos, hermanos, este, echarle la culpa a alguien. No, señor, fíjate, pues es que vino aquel, aquel hermano, y, y, y me dijo que no, que así era. No podemos, hermano, también nosotros somos responsables. Entonces, no importa, hermano, este, porque nosotros ya conocemos su palabra, hermano, ya conocemos su palabra. Una persona que no conoce su palabra es diferente, hermano. Pero ya conociendo su palabra y semos nosotros engañados por alguien, hermano, es porque no estamos en su palabra, hermano. Es porque no escudriñamos su palabra. ¿Sí, hermano? Hermano, este, 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 tocaste esto de lo que está diciendo, yo estaba parqueado allí y en eso salió el hermano Manuel y su esposa, se llama Manuel, que tocaba el acordeón. Ajá. El hermano de la hermana, el hijo de la hermana, pues que dice uno que ellos, porque yo los llegué aquí pues que nunca habían recibido tanta bendición como en esta iglesia, y mire como nos han dejado o como nos han dejado la iglesia y se han ido a otro lado, por eso dijo el señor, como le dijo a Pedro. No todo aquel que me dice, señor, señor, entrará al reino de los cielos, pero pues gracias a Dios que ellos no han dejado el camino, simplemente se han ido a otra iglesia, pero que Dios los bendiga y ojalá y algún día pues, o si ellos están más juntos allá pues, no. Sí, la iglesia, hermano, son públicas, hermano, entonces, o sea, a una iglesia no, nadie va a aportar a traer a nadie, nosotros venemos por voluntad, hermano, entonces, lo que es lo bueno, hermano, es que están alabando a Dios, y eso a nosotros nos llena lo que dejó, porque ya están, ya están gozándose, este, no a todos, no a toda la gente les gusta esta iglesia, hermano, no a todos nos gustan otras iglesias, entonces, o sea, siempre y cuando, hermano, estén, estén alabando el nombre del señor Jesucristo, todo está bien, hermano. De perdida, este, yo, 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 yo conozco a mi hermano Luis, porque es mi hermano en la cara, entonces, él, 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 él ha dicho siempre, y de bueno, pues este, o sea, si hay, hay otro, otro lugar donde les gusta más, pues está bueno, hermano, pero no, no hay que ponernos en, 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 que no, porque estos hermanos ya se pueden, que, 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 que traidores, no, hermano, este, lo bueno, hermano, es que, como dice, ¿verdad? En, lo bueno, es que, es lo que flesh, bueno, es, bueno, es, a gozarse en otro lugar, y eso, 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 es, eso. ¿Yo tomo esta iglesia como que se fuera una clínica de aquí, salieron jurados para seguir aliviéndose? Sí, este, los días, este, mucha gente ha venido aquí, y ahorita están en otras iglesias, hermano, lo mismo, es, que bueno, hermano, mucha gente ha sido salva, hermano, desde que somos nosotros aquí, ya ha sido mucha gente salva. y están aquí están en otro lado pero lo bueno es que continúen en el camino del Señor pero porque a la gente les gusta pecar todo lo que les adona uno de dinero en esta iglesia dice el verso 23 hermano, dice a sus hijos heriré de muerte dice a todas las iglesias y dice que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras yo soy el que escudriño la mente y el corazón él es hermano, nosotros no podemos escudriñar lo que hay en una persona hermano, yo no puedo saber lo que hay en ninguno de ustedes en su mente menos en su corazón entonces pero sabemos que él hermano, aquel que dio su vida hermano, en esa cruz del calvario ese es el que sabe exactamente hermano que es lo que estamos pensando que hacemos hermanos cuando estamos en un lugar donde no hay nadie que estamos pensando que imagina el otro hermano entonces, él es el único hermano que puede expositiva hermano, nosotros nosotros no podemos imaginar buenas cosas de los hermanos de uno y de otro imaginamos que todos los hermanos que están aquí presentes están apoyando esta obra y como está diciendo el hermano Carrillo es verdad el hermano vino aquí y dijo hermano estoy herido estoy acabado y le dijo quiero recomponerme y nosotros con todo el corazón hermano sin ninguna sin ningún tipo de ganancia oramos por él lo apoyamos le dimos la oportunidad que que aprendió y nosotros hermano muy contentos sin ninguna sin ninguna mala intención porque eso es lo de un pastor lo de un grupo que apoya una obra no tener malas intenciones no tener malas ganancias sino que trabajar genuinamente con el Señor nuestro hermano Guillén que lo creemos mucho también y también él decía hermano pues yo me sentía alejado de Dios vengo aquí y me recubrimiento en el Señor es cierto lo que dice hermano Luis es cierto lo que está diciendo hermano Luis siquiera que sea vieran hermanos uno y otro hermano sabe de que nos vamos a ir a otra iglesia pero de todos modos gracias por el tiempo que hemos estado aquí con ustedes porque yo yo y ustedes oyeron todos los testimonios de ellos que ellos decían aquí en esta iglesia que Dios había sanado a la hermana del cáncer que Dios había hecho un milagro y él no se sentía justo en otro lado en otro lado más de que aquí porque yo todo eso oí y a lo mejor también todos oyeron ustedes pero este un agradecimiento serviera hermano muchas gracias estamos contentos con ustedes nos vamos a ir a otra iglesia pero este pues que Dios los bendiga pero pues ahora están apoyando ellos a otra obra se llenaron de Dios porque ellos mismos dijeron ahora están apoyando otra obra lo cual está perfecto hay que apoyar la obra de Dios aquí allá donde sea apoyar la obra de Dios y así estamos bien con Dios a mi hermano me dijo me habló y me dijo ojalá ya pueda pasar ahí y me despido la gente y por lo pronto como usted como líder me despido de ahí parece que una vez la dije y estaba muy contento hermano que ya estaba muchas veces me dijo hermano me voy a cuatro gracias muy bien muy bien eso es tener tener una buena comunión tener un buen espíritu y no estar en pleito con nadie porque aquí no trabaja Dios Dios trabaja nosotros no debemos nada contra nadie ni nadie contra nosotros para que Dios siga bendiciendo y digamos nosotros con las puertas abiertas para cuando vengamos a Dios y el Señor diga aquí estoy aquí estoy aquí es como trabaja gracias el verso 24 hermano dice dice pero dice a vosotros dice a los que a los demás dice que están en en teatira dice a dice a cuantos no tienen esa doctrina dice y no se han no han conocido dice lo que lo que llaman la profundidad de Satanás dice yo os digo no os impondré otra carga el 25 dice pero los que tenéis a dice lo que tenéis retenganlo hasta que yo venga retengan la doctrina es mantenernos en su palabra mantenernos en su palabra no importando quien venga hermanos y nos quiera desviar hermanos nosotros tenemos que estar firmes hermanos y para eso necesitamos hermanos estar en comunión con ellos porque si nosotros no estamos en comunión como dijo nuestro hermano mario que dijo hermano que dice el cristiano que no ora una hora el cristiano se lo devora si entonces este aunque parece parece algo chistoso hermano pero es cierto hermano si nosotros no oramos hermanos si nosotros no buscamos hermanos de su presencia bueno voy a dejar lo que la biblia en el carro hasta el domingo la saco cuando vaya otra vez a la iglesia lo que la saco allí llega uno ya con la biblia en polvada como la viejita entonces es necesario hermanos es necesario estar en comunión con Dios hermano eso es lo que nos va a mantener en su camino hermano si nosotros no estamos en comunión este pues va a venir alguien y le digo oh no fíjate que yo acá hago esto nosotros hacemos esto en nuestra iglesia fíjate que participamos en otras cosas entonces nos va a poder convencer hermano ¿por qué? porque no estamos en comunión con Dios hermano entonces es muy importante hermano dice al que venciere dice y guardare mis obras dice hasta el fin dice yo le daré autoridad sobre las naciones el 27 dice y la regirá dice con varas de hierro y serán quebradas como vasos de albarero dice como yo también dice la la recibido la he recibido mi padre dice y le daré dice la estrella de la mañana dice el que tiene oído en todas las cartas hermano que 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 tiene oído que que tiene oído que prometió nos prometió hermano pero que es lo que necesitamos hacer oír su palabra si nosotros no dice que la fe viene por el oír el oír de su palabra entonces nosotros la escudriñamos pero aparte la podemos oír hermano alguien te la va a decir un 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 a un predicador viene y predica hay que escuchar su palabra y allí es donde va a venir la fe si 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 nosotros no hacemos esto hermano entonces vamos a estar en problemas hermano cual es que el viento nos va a poder mover hermano y al último no vamos a saber si si estamos en lo correcto o no hermano entonces su palabra hermanos es es la que nos redagulle es la que nos sana es la que la que nos dice que es lo que tenemos que hacer hermano dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia el que tiene oído quien es el que tiene oído usted y yo hermano usted y yo entonces es necesario hermano que nosotros estemos al 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 tanto hermano de su palabra porque si si lo que nosotros nos nos desviamos hermanos el el enemigo nos puede devorar hermano el diablo nos puede hacer que nos muramos en pecado entonces es muy importante hermanos guardarnos su palabra y en esta mañana hermanos este ahí vamos a terminar esta clase esta escuela dominical hermanos este para el otro para el otro ¿no? desde este domingo que viene al otro hermanos este desde que viene al otro vamos a traer y va a ser la iglesia de San dice hermano nos hace falta otras cuantas iglesias hermanos y vamos vamos a analizar hermanos en cual de las iglesias usted y yo hacemos esa iglesia hermano porque este que es lo que lo que estamos haciendo mal o que es lo que estamos haciendo bien entonces no hay una iglesia perfecta eso téngalo por seguro este ni hay una una iglesia santa hermanos este todos estamos en un proceso hermanos y ese ese proceso hermanos es hasta que Cristo venga hermanos y Cristo viene pronto hermanos los las señales se están cumpliendo hermanos Cristo viene pronto entonces hay que hay que hay que hay que echarle para adelante hermanos vamos a ponernos a nuestros pies hermanos y vamos a hacer una oración hermanos para tener esta Escuela Dominical Padre te damos gracias en esta mañana porque a ti te ha placido que aquí estemos en este día Señor para escuchar Señor a aprender de tu palabra Señor en esta mañana Señor a ti damos toda la honra y toda la gloria Señor y gracias Señor por todos aquellos que estuvieron presente Señor y los que no tuvieron presente Señor bendiceles también en su hogar Señor Señor en esta mañana Señor te bendecimos Señor y te honramos Señor y si en esta hora Señor de los que estamos presentes hay alguno que tiene alguna necesidad Señor Señor lo que te pidemos Señor que tú suplas Señor que tú toques Señor cada cuerpo Señor si hay algún enfermo Señor Señor y lo que sabemos que tu palabra dice que que todo lo que pidamos Señor en tu nombre Señor tú lo harías Señor en esta mañana Señor te honramos y te bendecimos y te hago gracias en el nombre de Jesús que Dios me los bendiga gloria y usted buena enseñanza hermano muy buena enseñanza hermanos hay mucha necesidad en el pueblo de Dios en las familias vamos a orar por aquellos que están enfermos sobre nuestros sobrinos Jacob Jake Jake del león hermano hijo de nuestra hermana Yolanda está enfermito y su familia vamos a orar por ellos porque hermanos esta epidemia no se va a ir con nosotros vamos a orar por nuestra nación también vamos a orar por nuestra nación sabemos que hay hay cosas hermanos nosotros cristianos hermanos nosotros cristianos no peleamos no peleamos hermanos por los presidentes como cristianos no hermanos queremos que esté el que Dios pone ahí queremos que esté entonces el cristiano no odia hermanos no odia ni un partido ni al otro el cristiano ora ora por nuestra nación ese es el deber de un cristiano entonces vamos a orar hermanos yo sé que muchos cristianos estaban estaban votando estaban bueno por otro y hermanos no se llegó pero pero confiamos en Dios confiamos en Dios que Dios nos ayude en estos momentos difíciles mire que hermanos yo tuve un día en el epicentro de la enfermedad de la enfermedad allá en Miami hermanos y gracias a Dios que ahí estuvimos un día y medio allí y de regreso medio día hermanos en el lugar más infectado del mundo y Dios nos guardó hermanos nos cuidamos nos cuidamos no damos hermanos mucha gente se ha descuidado un poquito como también debo decirlo yo hermano como yo lo hice en una ocasión pues la enfermedad llega la enfermedad está señor pero no por eso señor debemos decir que tiene que ser porque usted tiene misericordia de quien usted tiene misericordia en este momento señor el deseo de sus siervos señor es que lo que agradece a las otras personas que nos debieran con nosotros señor ya que el señor confiamos en aquel que tiene el poder confiamos en aquel que puede tornar las cosas señor de un modo negativo a positivo es usted es usted que puede hacer esto por eso es que en esta por el padre que se dejan como siervos tuyos por favor por tu hija por tu esposa señor por tu familia señor en el nombre de Cristo señor y todo aquel que ha sido infectado de esta enfermedad siguemos orando sigamos pidiendo señor que nos libere que nos libere que nos ayude señor a salir de esta epidemia señor y mientras que este epidemia esté aquí señor tenemos la protección tenemos la puerta para poder apagar la puerta y vamos a pasar por los que no pasamos señor y vamos a pasar por los que no pasamos de la cruz pero que hay un cuidado que cada persona una conciencia limpia señor y que se cuide que cuide a sus familiares a sus hijos señor y a los demás oh si santo te lo rogamos en el nombre logramos por nuestra nación mire señor que hay un gran discontento entre el mundo señor para usted no vale nada porque usted señor es el jefe usted es el rey de reyes usted es el que pone y quita reyes usted es el que quita un presidente y pone otro porque las naciones señor que todas las cosas vayan para bien que haya cosas positivas que haya cosas buenas que no haya pleitos que no haya manifestaciones como ha habido señor ayúdenos el único que nos va a ayudar señor es usted y nadie más los líderes están bajo bajo su autoridad los líderes hacen lo que usted de el señor por eso es que acudemos a usted acudemos a usted usted es el único señor oramos por nuestra nación de Estados Unidos oramos por las demás naciones también oramos señor por nuestras empresas que nos empleen señor si señor que nos siga bendiciendo que nos siga ayudando señor si señor señor confiamos en usted confiamos en usted que es el único que puede ayudarnos para él a través de estos hombres a través del señor de este gobierno señor todos los que están en la casa blanca no, sí señor señor usted sea el jefe señor y lo seguirá haciendo para nadie en el nombre de Cristo en el nombre de Dios gloria a Dios vamos confiando en Dios vamos confiando en aquel que dice que es todo lo puede vamos a cantar un canto hermanos y levantamos levantamos la frente me has tomado en tu espacio y me ha dado salvación en la humor que es todo lo que has hecho Amor y todo fuera mi amor, mi canción, gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, Jesús. Amor y todo gracias. ¡Gracias! Dios, Señor, Señor, Señor perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por Dios! ¡Gracias! 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 Dios mío, te damos gracias en esta hora, Señor, por estar con nosotros, por tu palabra, Dios mío, por tu espíritu que se mueve en este lugar. Alabamos y bendicimos tu nombre, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder traer las ofrendas, Dios mío, los diemos que tu pueblo trae, Padre. Tú has prometido promesas fieles y verdaderas, Señor. Yo sé que bendecirás, bendecirás al dador alegre, Señor, a como tu palabra lo ha prometido, mi Rey. Sigue proveyendo para cada uno, Señor, y también bendice este lugar para que siga adelante y los miles que hayan, Señor, que estén pagados. Padre, y a ti te daremos la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Amén. Me acaba de decir, en mi mente, mi hermano Meño, mi hermano Guillermo, mi hermano Guillermo, mi hermano Sato, unos viejos guerreros, hermano, y que les gusta, les gusta trabajar en la obra de Dios. Vamos a hablar por ellos, que Dios nos guste, donde quiera hacer. Yo sé que ellos, hermano, están trabajando, están trabajando para Dios, y déganlo por saludos, hermano. Señor, hombre, les gusta hablar, les gusta predicar, les gusta cantar, hermano, y donde quiera que estén, hermano, hasta que Dios los ayude. A ver, y en sabiduría, hermano, en inteligencia, hermano, que es lo que hicimos, un testable, inteligente, para hacer el trabajo de Dios. Padre, bendito a Dios, y su familia, Señor, y su familia, Señor, también, hermano Guillermo, y su familia. Miren, Señor, de los tiempos, a valientes, Señor, que no se avergüenzan del Evangelio, Señor, no se avergüenzan del alabanza, no se avergüenzan del alabanza, Señor. Señor, denles más adelante, esto no quiere decir que sean malos, Señor, pero si ellos estuvieran más efectivos de alabanza, porque, Señor, debemos de ser sabios, Señor, para alabarles, para bendecirles, para predicarle alabanza. Yo sé que esto, hermano, lo tienen, Señor, lo tienen todo esto, pero bendiganlos más, ayúdenlos más, si están bajando por dificultades, ayúdenlos, Señor, si están bajando por problemas, ayúdenlos, Señor. Porque, Señor, para eso lo tenemos a ustedes, para que nos ayude, que nos bendiga, Señor, nos pregunto, Señor, esta unción que debe haber en la acción tuya, Señor, que no pueden tener, que esta unción del Espíritu Santo, Señor, sea jesuina, sean verdad, Señor, en cada uno de ellos, y así pueda, Señor, hacer bien en tu nombre de Cristo, y nos bendicemos en el Señor. Amén. Si hay una necesidad, hermano, díganos, si hay otra necesidad, diferente de la que ya hemos orado, hermano, puede hacer, puede ponerla, esconderla y podemos orar. Mire, hermano, déjale, digo algo, todos conocen a mi hermana Gina, mi hermana Gina, especialmente a nosotros, porque es mi hermana. Bueno, pues la otra vez me habló mi hermana Gina, y miren, el deseo de apoyar la obra, ¿no? Y esto lo digo, hermano, yo sé que todos ustedes apoyan la obra, hermano, que los agradecemos. Pero me habló mi hermana Gina y dice, hermano, hermano Luis, o me te digo, más bien, y dice, tengo los diezmos de mi hijo, el hijo mayor que trabajaba aquí en la tienda, yo creo que todos los parceros trabajaban ya haciendo tortillas como el estilo. Pero dije, tengo los diezmos de mi hijo, y dice, ay, la gente lo voy a elegir, hermano María es la secretaria, y digo, ¿qué? Y dice, bueno, desde ahí no tenía mucho tiempo, pero, el otro día me llamaron de la tienda y me dijeron, vengan a recoger el cheque de Enchu, y dijeron, no, ya lo recopimos. Y dice, como que era, pasó, el hermano Luis pasó por allí, dijo, a ver, que un cheque de mi hijo, pues ya lo recopió todo. Dice, no, tenemos otros quinientos dólares más para eso. Entonces, entre más apoyemos la obra, entre más apoyemos, más bendición, más bendición, más bendición, lleno de parte de Dios. Agradezco, hermano, el apoyo que le dan a la obra, con todo el corazón, y déjenme decir, hermano, que el agradecimiento mío, ¿qué les puede dar a ustedes? Nada, ¿verdad? Pero el que da, hermano, el que da la recompensa es Dios. Apoye la obra de Dios, hermano, apoye la obra de Dios, y Dios nos va a bendecir. De gran manera. Gracias a Dios por sus bendiciones. Gracias a Dios por Enchu, Enchu, a Pérez, que Dios puso en su corazón de apoyar la obra. Vamos a hacer una oración por ese varón, para que Dios los siga bendiciendo, y siga pensando bien en la obra de Dios. Padre bendito. Le damos a Enchu, Señor. Le damos a Enchu, Señor, de este joven, Señor, en el caso de 18 años. Pero que piensa, que piensa, Señor, en la obra, en la obra de Dios, Señor. Y que lo que sus padres le han enseñado, Señor, usted lo está siguiendo, Señor, y usted lo está diciendo. Le agradecemos, Señor, le agradecemos. Que bendiga este varón, y que este varón, Señor, bendiga en la obra de Dios, y en el nombre de Cristo. Donde quiera que esté, donde quiera que no se aparte de su camino, Señor, que los pensamientos buenos que tiene, Señor, sigan con él, Señor, y que esté en un lugar, Señor, en un buen lugar, Señor, para ser saciado, para ser nutricionado, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias. Amén. Gracias. También hay una joven, hermano, una joven que parece que una vez vino, que ella también apoya la obra. Apoya la obra, es de Arizona, algo así. Entonces, ni recuerdo su nombre, pero también vino a mi mente, hermano, de aquellos que apoyan la obra. El Padre bendito es a esa joven de Arizona, que apoya tu obra, y que ha mandado los diezmos antes de mí, también la bendecimos desde aquí. Sí, mire. Lle bendiciendo, denle conocimiento, Señor, para que ella venga a sus pies, Señor, y le siga por Señor también. Porque usted se agrada, Señor, de aquellos que aman tu obra, que aman tu iglesia, usted se agrada. Y queremos bendecir a todos aquellos, a todos aquellos, queremos bendecir, en esta mañana, a todos los que están aquí presentes, que reciban una bendición grande de Dios, y que sus necesidades sean suplinas. Y si hay alguna necesidad, que nosotros podamos ayudar, síganos ahí, porque para eso estamos aquí, para ayudar a los unos, a los otros. Les digo al pueblo, que los diga, Padre bendito, que cada uno, Señor, de los que están aquí, tenga suficientes, Señor. Abre puertas, Señor, para que ellos puedan solventar, Señor, sus deudas, Señor, lo que tengan, que ellos, Señor, tengan suficientes, Señor, que en el poder de Dios no hay suficientes, Señor, que de un modo de Dios, venga a la bendición, Señor. Gracias. Sí, Señor, porque usted aquí lo hace, y lo seguirá haciendo, en el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Amén. Gracias. Cada uno, recibe la bendición. Amén. Gloria. Bueno, hermanos, le vamos a pedirnos, muchas gracias por venir, les agradecemos, hermanos, que nos juntemos aquí todos, reunidos. Agradecemos a nuestros hermanos Steven, hermanos, por el cariño que nos tiene, hermanos, nosotros como mexicanos. Hermano, eso es, eso es, el Espíritu Santo, hermanos, el que nos puede dar, aleluya, el Espíritu Santo. Hermano, no podemos decir otra cosa. ¿Qué interés puede tener nosotros? ¿Qué interés? De nada, hermanos, somos pobres, pero el Espíritu Santo viene y ve, y graba. Amén. Por el día, hermanos, que nos despide, hermanos, de decir. Padre, en esta mañana, hermanos, te damos gracias por todo lo que se ha mostrado en esta mañana. Señor, sabemos que tú te hiciste presente, Señor, así como en todos los servicios, Señor, te ha mostrado en este momento. Porque aunque hay un pueblo que te alaba, ahí estás tú. Gracias, gracias, gracias. En esta mañana estamos para despedirnos, Padre, no de tu presencia, y no de este lugar, Señor. Entonces, miremos que tú me envíes, Señor, tu amor, Señor, que cambie alrededor de cada uno. Que más lejos, que más lejos, que más cerca, Señor, y que los defiendas, Señor, de todo peligro, Señor. En esta mañana te honramos y te damos gracias. Gracias. Amén.